Esto, no lo sabías. Esta pequeña figura humana hecha a mano fue encontrada en Nampa, Idaho, en 1889. Esta figura fue encontrada a 320 pies de profundidad durante una operación de perforación. La profundidad en la que se encontró nos diría que en realidad fue creada mucho antes de que los humanos llegaran a esta parte del planeta. Nadie ha podido explicar cómo llegó eso ahí. Una roca espacial de 900 metros, de ancho, es suficiente para amenazar toda nuestra existencia, incluso rocas que apenas tienen 40 metros de ancho, tienen potencial para desencadenar cataclismos en nuestro planeta. Cada año alrededor de 10 millones de animales se sacrifican en todo el mundo para la realización de experimentos científicos. Las especies más socorridas para estos experimentos son ratones, ratas, conejos, primates y perros, entre otros. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta siniestro. Adolfo Mussolini y Stalin estuvieron todos nominados al Premio Nobel de la Paz. Todos los tanques británicos vienen con equipamiento para hacer té. Desde 1945, entre los siglos XI y XIX, los monjes budistas al norte de Japón practicaron un tipo de meditación llamada Sokushinbutsu, en el cual se momificaban a ellos mismos vivos al irse desprendiendo de la comida y el agua lentamente, hasta que eventualmente morían de hambre. Siete de las diez guerras más sangrientas del mundo fueron en China. La rebelión de Taiping solamente tuvo el doble de muertes de la Primera Guerra Mundial. En la Edad Media, se creía que el esperma del testículo izquierdo era el que producía hijas. Para asegurar un hijo varón, los hombres se cortaban el testículo izquierdo. La gente estaba siendo enterrada viva con tanta frecuencia en el siglo XIX que se tuvo que inventar un ataúd de seguridad para que los falsos muertos tuvieran la capacidad de avisar a los que estaban en la superficie si aún estaban vivos. Hasta comienzos del siglo XX, en Mongolia, los criminales podían ser encerrados en una caja de madera como castigo. Algunas veces morían de hambre. Cada año los ciervos matan más personas que osos, lobos, perros, cocodrilos, serpientes, arañas, abejas, avispas y escorpiones juntos. El compartimento donde viajaba la tripulación del Challenger resultó intacto tras la explosión inicial. De hecho, se encontró que tres de ellos activaron manualmente los sistemas de aire de emergencia. Entonces, los miembros de la tripulación no solo sobrevivieron a la explosión, es probable que estuvieran vivos y conscientes durante el descenso a la superficie. Según las estadísticas, la persona con la que te casás es la que más probabilidades tenés de que te mate. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses bombardearon a los chinos con pulgas infectadas de la Yersinia pestis o la bacteria causante de la peste bubónica. En el proceso de embalsamamiento, es posible hacer que los cadáveres emitan sonidos con sus cuerdas vocales. A menudo, el ahogamiento sucede de forma silenciosa. De hecho, la mayoría de los niños se ahogan en un entorno donde hay un adulto presente. Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo pesan en promedio 2,3 kg. Debido a la elasticidad que tiene nuestra piel, para poder sacarnos la cabeza habría que rotarla 3 veces con mucha fuerza. Estadísticamente, en diversos momentos de tu vida, vas a estar cerca, al lado, sentado, compartiendo algo, junto a 14 asesinos. Y nunca lo vas a saber. Durante el Dust Bowl, un periodo de tormentas de polvo en Estados Unidos, México y Canadá, en la parte central de Estados Unidos, las compañías de harina se sorprendieron al enterarse que los pobres estaban haciendo ropa con la bolsa donde conseguían harina. Así que las compañías de harina decidieron comenzar a poner estampados de flores y otras imágenes decorativas en la bolsa de harina para ayudar a que la ropa tuviera un poco más de diseño. Entre 1890 y 1910, la heroína de Bayer estuvo disponible en casi cualquier farmacia. Era vendido como un sustituto no adictivo de la morfina. Y también se recomendaba para la tos de los niños. En este monumento se encuentra la inscripción Hasta el día de hoy, nadie ha sido capaz de descifrar o obtener una idea de para qué sirve. Sin embargo, muchas personas están convencidas de que es una pista dejada por los caballeros templarios sobre cómo llegar al santo grial. Esto es lo que se conoce como el burro español. Una forma de tortura particularmente dolorosa y espantosa que involucraba en cadenar pesas a una víctima desnuda que estaba montada en una viga de madera. Aparentemente esto se convirtió en una ciencia. La cantidad de dolor se ajustaba en función de la cantidad de peso. Este hongo está en Oregon y tiene más de 2.800 años. Las raíces de este hongo tienen 3.4 millas cuadradas y todavía crecen. Las momias en general son aterradoras pero las momias de Guanajuato son consideradas por muchos expertos como las más aterradoras que existen. La expresión de horror en sus rostros lleva a muchos a creer que los enterraron vivos. Se dice que en febrero de 1948 docenas de barcos cerca de Indonesia comenzaron a recibir llamados de auxilio del barco holandés SS Ouran Medan. Los mensajes decían Todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos en la sala de cartas y el puente. Posiblemente toda la tripulación muerta. Esto fue seguido por una serie de mensajes indescifrables en código morse y luego un final que decía Me muero. Sin embargo cuando el barco fue descubierto más tarde los mensajes palidecieron en comparación con los cuerpos de la tripulación. Todos estaban muertos y cada cuerpo estaba congelado en su lugar mirando al sol con brazos extendidos y una expresión retorcida casi angustiada en sus rostros. ¿Qué significa realmente morir de hambre? Cuando hablamos de morir de hambre no sabemos realmente qué significa esto. Sucede cuando el organismo ha acabado con todos los recursos que tiene para alimentar el cerebro. Llegado a este punto recurrirá a los órganos vitales y músculos hasta que solamente quede el corazón. Teniendo en cuenta esto morir de hambre significa comerse a uno mismo por dentro. La memoria engaña. Cada vez que rememoramos un recuerdo agradable nuestra memoria lo reescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que pensamos en ese suceso en concreto añadimos detalles a lo que realmente pasó. Por lo tanto con el paso del tiempo y acumulando rememoraciones el recuerdo no se parecerá prácticamente en nada a lo que realmente sucedió. ¿Tenés síntomas de rabia? Estás muerto. La rabia está considerada la enfermedad vírica más grave del mundo la cual se transmite a los humanos por la saliva a través de mordeduras de animales infectados. En países europeos por ejemplo el riesgo es casi inexistente. Pero en algunos países del mundo la rabia continúa siendo una enfermedad relativamente común. No existe tratamiento y en cuanto se presentan los primeros síntomas la probabilidad de fallecer es de más del 90%. Si estás viendo esta parte del video por favor comenta perturbador. Estos animales no pueden vomitar. Las ratas tienen un sistema digestivo bastante peculiar que hace que para ellas sea imposible vomitar. No tienen ese reflejo y esto explica por qué los venenos resultan tan efectivos. Cuando ingieren una sustancia nociva no pueden vomitarla. Los delfines son bastante crueles y no tan simpáticos. Se unen para abusar de las hembras y procrear. A pesar que son animales muy inteligentes hacen este tipo de cosas y más. Como por ejemplo también matan a las crías de las hembras para liberarlas y poder procrear con ellas sus propias crías. Se puede sufrir un aneurisma y morir automáticamente. Este accidente cerebrovascular hemorrágico puede ser una amenaza mortal y provocar un derrame en cualquier momento que tranquilamente puede causar la muerte. La persona más joven en dar a luz tenía 5 años. Este caso de una niña peruana dio la vuelta al mundo. Increíblemente tuvo su primera menstruación a los 8 meses. Nunca se supo quién fue el padre. Después de la cremación los implantes metálicos pueden terminar en un avión. Una vez que el cuerpo ingresó para ser cremado los metales se separan de las cenizas y se reciclan por separado para luego ser utilizados en aviones o automóviles. Hay una compañía holandesa llamada Orto Metals que recolecta 250 toneladas por año procedentes de crematorios solamente de Europa. Hablando de cremaciones ¿qué sucede con los implantes mamarios? O las siliconas de las tetas. Una vez que el cuerpo es ingresado los implantes se derretirán y se convertirán en una masa que termina trabada al final de la máquina cremadora. Una youtuber llamada Ask Mortician o pregúntale a Morticia o Morticia responde dijo lo siguiente Normalmente los trabajadores dicen no te preocupes no es gran cosa lo que significa no te preocupes rasparemos la silicona de la máquina. El jefe de la tribu Zulu pidió duelo a toda su tribu por el fallecimiento de su madre. Quienes no mostraban tristeza fueron ejecutados. Shaka Zulu nombró a su madre Nandi Madre de la Nación y tras su partida en 1827 obligó a su pueblo a mantener duelo prohibiendo plantar los campos a sacrificar vacas para que los terneros sintieran la pérdida de una madre. Aquellas mujeres que quedaban embarazadas sufrirían la misma pena junto a sus esposos al igual que cualquiera que no mostrara suficiente pena por Nandi. Existía una forma de tortura llamada lengua de cabra que involucraba pies salados y una cabra. Los pies de una persona eran remojados en agua con sal y luego una cabra los lamía. Estas tiernas cabritas tienen unas lenguas muy ásperas y la piel luego de ser remojada en agua con sal quedaba muy blanda. Ustedes pueden imaginar el resto. Un piloto le apostó a otro que podría aterrizar su aeronave a ciegas. 70 de los 94 pasajeros perdieron la vida. Esta tragedia sucedió en 1987 y se trataba de un avión soviético. Kliujev le apostó al copiloto que podía aterrizar la nave sin mirar así que le pidió cerrar las cortinas de la cabina. En el juicio el piloto dijo que hizo el aterrizaje a ciegas para probar sus habilidades de vuelo y echó la culpa del choque a su exagerada sensación de seguridad en sí mismo. Durante la primera guerra mundial el esperma era utilizado como tinta invisible. El servicio de inteligencia británico descubrió que esta sustancia tenía excelentes propiedades usándola como tinta invisible pues no reaccionaba con el vapor de yodo método tradicional para detectarlo. El problema fue evidente después. La famosa tinta era acumulada en botellas y las cartas eran asquerosamente olorosas cuando eran abiertas. 7500 personas trabajaron en Facebook viendo contenido perturbador. Los moderadores observaban el contenido reportado y que no cumplía con las normas. Este contenido generalmente es muy fuerte y causaba grandes daños psicológicos. Un joven tailandés grabó cómo acababa con la vida de su hija de 11 meses y lo subió a Facebook antes de quitarse la vida. A María Antonieta se le puso el pelo todo blanco por miedo a ir a la guillotina. Fue en la revolución francesa cuando ella intentaba escapar con Luis XVI. El estrés que le causó pensar en llegar a la guillotina la dejó con el pelo totalmente blanco. En dermatología a los encanecimientos repentinos se le llama síndrome de María Antonieta. El ejército de los Estados Unidos sometía a prisioneros iraquíes a escuchar Barney. En específico eran sometidos a escuchar I love you para ablandarlos. Estas canciones amigables en un lugar hostil repetidas hasta el hartazgo pueden resultar insoportables para el cerebro. El tigre de Champawat fue responsable de acabar con 436 vidas en Nepal. Sus ataques fueron incluidos en el récord Guinness. Como el mayor número de víctimas por un tigre, Jim Corbett acabó con su vida en 1907. La tigresa cayó después de 3 disparos cuando se acercaba para atacar. En 1977 la esperanza de vida en Camboya era de 16 años. La esperanza de vida para las mujeres era de 22. Actualmente la esperanza de vida en Camboya es de 68 años. El delfín que protagonizó la película Flipper acabó con su propia vida. O'Berry decidió dedicar su vida a salvar estos animales después de que Flipper se quitara la vida en los 60. Nadó hacia mis brazos y me miró a los ojos. Respiró hondo y no tomó otro. La dejé ir y se dejó caer sobre su vientre hasta el fondo del tanque. Los delfines toman esfuerzo consciente durante cada respiración. Estudios recientes demuestran que muchas asesinas cereales trabajan en profesiones para mujeres tales como enfermeras o profesoras. Esta opción les otorga el fácil acceso a sus víctimas sin despertar sospechas. Las asesinas en serie mujeres son más difíciles de atrapar que los asesinos en serie hombres. Las asesinas en serie suelen conocer muy bien a sus víctimas. Mientras la mayoría de los asesinos matan a desconocidos, las asesinas en serie tienen la tendencia de matar familiares, amigos o conocidos. La mayoría de las mujeres que están en prisión es a causa de asesinar al esposo, al hijo o al novio. El veneno es el arma favorita utilizada por las mujeres asesinas. No se tiene el número exacto de asesinos en serie, pero entre el año 1800 y el año 2000 hubo 46 asesinas en serie, identificadas solamente en Estados Unidos. La descripción más vista por las autoridades de una asesina en serie siempre es bastante común. Mujer joven, cristiana, clase media, casada y usualmente trabajadora de enfermería o en la educación. El 51% de las asesinas en serie asesina a otras mujeres. El 30% de las mujeres que asesinan a sus esposos también les cercenan el miembro reproductor. Si estás viendo esta parte del video por favor comenta mujer. Rosemary West junto a su marido mató a 10 mujeres entre 1973 y 1979. Sus padres se separaron cuando ella era pequeña y se quedó a vivir con su padre quien abusaba de ella. Desarrolló un interés extremo por su cuerpo. Se paseaba desnuda por su casa delante de su hermano e inclusive llegó a tocarlo. Con solo 15 años empezó una relación con Fred West que tenía 28. Fueron una de las peores parejas de la historia. Secuestraban a chicas en paradas de autobús, las retenían en sus casas durante días y finalmente las mataban. Juntos tuvieron una hija de la que abusaron y a la que obligaron a ejercer la prostitución. Beverly Allitt una mujer inglesa se dio a conocer por matar pequeños y dio gravemente a 6 liquidó a 4 y trató de matar a otros 3 de entre 7 semanas y 11 años. En tan solo dos meses en 1991 utilizó su puesto como enfermera en el Gradham y en el hospital que Stephen Lincoln shared para herir a niños administrándole grandes dosis de insulina. Es conocida como el ángel de la muerte. Rebecca Butterfield, hija de un oficial de policía, está considerada la peor prisionera de Australia. En un principio solo fue condenada a 6 años por un delito menor pero fue una presa tan violenta que se le condenó indefinidamente. Ha pateado a una enfermera embarazada mientras recibía tratamiento de esta, arrojado tazas de orina a oficiales, tiró agua hirviendo a otro, asaltó a un oficial durante una búsqueda, amenazó con matar a otro y asesinó a un tercero a quien apuñaló 37 veces con unas tijeras. Incendió su celda, intentó matarse, está encerrada en una celda de aislamiento y la van intercambiando entre dos prisioneras para darle descanso a los guardias. René Akovi, esta mujer se volvió malvada una vez que entró a prisión. Es conocida como la segunda peor criminal de Canadá. Es madre, poeta y tiene antecedentes familiares por violencia. Su padre mató a su madre cuando ella solo tenía seis meses. En el 2000 entró por primera vez por tráfico de drogas estando embarazada. Gracias a un programa especial de prisión pudo mantener a su hija ahí con ella pero fue sorprendida consumiendo drogas y le quitaron a la bebé. Después de esto se volvió loca. Trató de escapar con otra reclusa y fue condenada en numerosas ocasiones por tomar rehenes y agredir personal de prisión. Katherine Birney y su marido mataron a cuatro mujeres y trataron de hacerlo con una quinta que logró escapar y los delató. La madre de Katherine murió al dar a luz al hermano cuando Katherine tenía dos años. Su hermano murió unos días después. Su padre no la quería y la dejó con los abuelos pero a los años volvió con él. Empezó a salir con David Birney cuando tenía 14 años. Se casó con otro hombre y tuvo varios hijos pero cuando el mayor murió se escapó para volver con el amor de su vida que era David Birney. Ambos eran enfermos y disfrutaban juntos de la muerte. Por suerte pasaron el resto de sus días en prisión. Si te gustó el video por favor dale like y dejame un comentario me ayudaría muchísimo. Gracias.